La Contraloría General de Santiago de Cali se trasladó a la Comuna 11 a realizar su decimanovena audiencia ciudadana. Conozcamos un poco sobre la comuna. La Comuna 11 de Santiago de Cali está ubicada en el sector central de la ciudad. Limita al sur con la comuna 17, al suroriente con la comuna 16, al oriente con la comuna 12, al suroriente con la comuna 13, al norte con la comuna 8, al noroccidente con la comuna 9 y al occidente limita con la comuna 10. La Comuna 11 cubre el 3,1% del área total de la ciudad y cuenta con 369,96 hectáreas y está constituida por los siguientes barrios y sectores. residencial Ciudad Modelo, Villa del Sur y José Holguín Garcés. A continuación, conozcamos los indicadores de la Comuna 11. La Comuna 11 inició su desarrollo urbanístico entre los años 50 y 60, con la migración de campesinos que empezaron a invadir predios que correspondían a las antes denominadas haciendas La Fortaleza, La Independencia y Agua Blanca. Según datos del último censo, la población de la Comuna 11 representaba el 4,8% con 98.172 habitantes y según datos de planeación municipal para este año, se proyecta una población de 107.940 habitantes. En cuanto a la estratificación de las viviendas, el 0,3% pertenece al estrato 1, el 27,6% al estrato 2, el 72,1% se encuentra en el estrato 3 y el 0,1% pertenece al estrato 4. En el campo educativo, la Comuna 11 cuenta con 39 establecimientos que prestan sus servicios en educación preescolar, 37 instituciones que ofrecen educación primaria y 23 con educación media secundaria. En la Comuna 11 existen dos puestos de salud ubicados en los barrios Agua Blanca y Primavera. También cuenta con el Centro de Salud Luis H. Garcés en Prados de Oriente y el Centro Médico Santiago Apóstol en el barrio San Carlos. En el campo de la seguridad, esta comuna cuenta con una estación de policía, una inspección de policía, un centro de atención inmediata CAI y una estación de bomberos. Y estas son algunas de las problemáticas que aquejan a la Comuna 11. Aquí estos son unas casas, unos barrios que más o menos tenemos un promedio entre 40, 50 y 60 años de haber sido fundadas. La problemática 1A es el cambio de alcantarillado. Segundo, el reparcheo de las vías. La calle está supremamente muy mal y se requiere que infraestructura ponga cartas en el asunto y nos dicen que están buscando los recursos para los arreglos de la calle. Hace tres años aquí hubo un cabildo relacionado con la infraestructura, hubo un compromiso y de ese compromiso lleva ya tres años y aún las calles están... Realmente el CID es algo muy triste que nos ha sucedido en la comuna. Iniciamos el mejoramiento de este sitio con recursos de situado fiscal, en el cual aportamos en el 2012 400 millones para que se hiciera el mejoramiento, pero tristemente podemos decir que no quedamos satisfechos con esa obra porque hoy tenemos problemática por no haberse hecho estudios previos, lo que se debería de hacer y hoy tiene consecuencias esta construcción. Y lo más triste aún es que en el siguiente año también dimos recursos para mejorarlo, que fueron de 300 millones más y esta es la hora que ese recurso aún no ha sido ejecutado. Y a continuación escucharemos algunas de las intervenciones por parte de la comunidad en la Audiencia Ciudadana de la Comuna 11. Nosotros tenemos en el barrio Primavera un detrimento en una calle donde está en el banco y porque todo hace más de dos años y no se ha realizado. Nosotros solicitamos el derecho de gestión, nos solicitó en Cádiz, dijo que no había recursos para alcantarillado, que esa cuadra necesitaba alcantarillado, que no los había. En el barrio Primavera un detrimento a pesar de que es un parque de cuatro cálidos nada más, muy pequeño. Llevamos tres años que no he estado, como le dice, normalmente barriando, con la reparación de la sede comunal. Dijeron, nos dijeron en julio que en la segunda semana, tercer semana máximo de septiembre, se iniciaron las voces. Este es el momento que no ha sido ocurrido en la final de este marco. Bueno, usted me saluda en el barrio Ciudad Modelo, que hace más o menos más de ocho años que está cerrado, y hemos luchado con la idea de poder estar de uso porque sucedió en este momento, eso es detrimento también lo que hay ahí, ese sitio está totalmente cayéndose en el espacio, y tenemos un vigilante que está día y noche, y me imagino que es Paco por la Secretaría de Salud. Pues desde ahí vemos que es una falla y que tengamos un espacio abandonado, deteriorado, con un vigilante y no le damos gusto. Al 20 de julio pasaba una ruta del mío, la A85 me parece, y resulta que eso dañó toda esa vía, y esta es la hora, desde el 2012, habíamos mandado derechos de petición al Metro Cali, pero después de que pasaron que decían que no, que eso le tocaba en la estructura. Y le preocupa a uno que uno ve dentro de un contrato lo que se lleva un interventor, y realmente vemos las exclusiones de proyectos, llámese deporte, llámese infraestructura diaria, llámese, en cuestión de talma, una cantidad de proyectos ejecutados aquí en la Comuna Ode, en donde la terminación es deficiente. Escuchemos las conclusiones por parte del Contralor General de Santiago de Cali, Ricardo Rivera Tila. Lo más importante de estas reuniones es la participación de los ciudadanos, es escucharlos, es que ellos se encuentren en la administración, en los órganos de control, encuentren receptividad a sus quejas, a sus denuncias y a los requerimientos. En tal sentido, hoy, en esta Comuna 11, en este mismo centro comunal, no se hizo una adecuación de terreno técnicamente, lo que ha permitido que se ha corrido el piso. La infraestructura, las goteras, las averías de la mampostería, son situaciones que son lamentables, toda vez que esta construcción tiene escasamente cuatro años. Igualmente, las denuncias de las escombreras en la calle 25, de la falta de limpieza de zonas verdes, el tema de megaproyectos, igualmente, donde no han sustituido luminarias, en otras partes no se han colocado en estos espacios públicos, generando inseguridad para los ciudadanos. En tal sentido, pues, vemos que esta es una audiencia donde participaron más de 100 personas y en la que intervinieron 15 líderes de distintos barrios, denunciando e informando sobre las situaciones que están sucediendo desde sus barrios y desde la percepción de cada uno de ellos. Gracias a los habitantes de la Comuna 11 por participar en las audiencias ciudadanas de la Contraloría General de Santiago de Cali. Mejor gestión pública, mayor calidad de vida.